Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Comprometidos con Dios. Escuchemos en el libro de Hechos capítulo 20, versículos 17 al 20. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El apóstol está ahora en Mileto y manda a llamar a los hermanos líderes de Éfeso hasta Mileto porque quiere exhortarles. Y como hemos mencionado anteriormente, los verdaderos líderes de la iglesia son aquellos que aman a sus hermanos, los sienten como sus hijos y no pueden vivir sin estar vigilando que el enemigo no entre. Es lo que está ocurriendo aquí. Y el apóstol Pablo quiere decirles a ellos algunas cosas muy importantes como lo menciona en Primera de Corintios 15.32 cuando dice, Si como hombre batallé en Éfeso con fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. El apóstol está diciéndole a sus hermanos aquí en Primera de Corintios 15 escribiendo a los de Corintios, pero estoy seguro que les estaba diciendo, mire, nosotros hemos creído en la resurrección. No creemos en los que dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Hemos hecho un trabajo por Dios y sabemos que Dios prometió que nos va a dar la resurrección y la vida. Y el apóstol quiere que estos líderes queden fundamentados en la fe, en la esperanza de la resurrección. Y escribiendo a los Efesios, en el libro de Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11, dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la madura de Dios, para que podáis soportar las acechanzas del enemigo. Él sabe que el enemigo va a estar dividiendo, como nos ocurre hoy. Cuando viene un despertar en un lugar por lo espiritual, el enemigo se va a meter para dividir la iglesia. Y aquí el apóstol antes de irse les está diciendo, hermanos, recuerden, ustedes han conocido a Jesucristo. Manténganse de parte de él, fundamentados en él, en su palabra, compartiéndola, orándolos unos por los otros. Esa es la labor que debe ocurrir en cada una de las iglesias cristianas, que nos fundamentemos en la palabra y en la fe en Cristo. Pero, en 2 Timoteo 4, 5, escribiéndole a Timoteo, el apóstol dijo también, Pero sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, Haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Comprometidos con Dios, todos. Aquí el apóstol está exhortando a su iglesia, pero hoy no se exhorta a nosotros como cristianos. Tenemos que cumplir una misión en esta tierra. Estamos comprometidos con la verdad, comprometidos con Jesús, comprometidos con su palabra, y rechazamos todo lo que está en contra del evangelio de Cristo. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.